Lloré, hice berrinche, sude sangre, lloré sangre, lo que quieras Tenemos que hablar a Luis Miguel Voy a hablar a Luis Miguel ¡Cuchen morrién! ¡Hola! ¿Cómo están? Se vengan para hacernos la de TikTok esa No me dejó feliz que estoy, lo emocionada que estoy Hoy vamos a ir al concierto de Luis Miguel Más que nadie ustedes saben todo lo que he batallado por conseguir esos boletos Todo lo que sufrimos en los videos anteriores con los partidos de fútbol Que iban a determinar si iba a haber o no a Luis Miguel Todo nos ha salido excelentemente bien y ya llegó el día Estoy, no miren, lo que le sigue de emocionada, lo que le sigue de feliz Anoche no pude dormir de la emoción Quiero inmortalizar este evento canónico en mi vida en video Porque no manchen, voy a ver a Luis Miguel, o sea ¡No manchen! En este canal somos unos señores que se emocionan con Luis Miguel Que se emocionan con Emanuel y Mijares Güey, yo sueño con ir a ver a Chayanne Crecí con los discos de Chayanne Mi canción favorita de niña era Torero es Torero y será siempre Torero ¡Amo a Chayanne! Pero ahorita no es un momento de Chayanne Es un momento de Luis Miguel Y pues nada, estoy muy feliz El concierto es a las 9 de la noche Y ahorita estoy editando un videíto Les conté otra vez que yo hago los cortes de mis videos Y ya se los mando a la buena Fesipa que los acaba de editar Entonces voy a acabar de hacer eso Y pues nada, acompáñenme en este día Estoy muy emocionada Estoy muy feliz Va a quedar increíble Yo espero que el concierto no se cancele He visto las noticias de que en otros lugares han cancelado los conciertos de Luis Miguel Por ejemplo, creo que fue en Querétaro que empezó a llover Y lo cambiaron de fecha Creo que fue al día siguiente En San Luis Potosí, según yo No sé si estoy viendo mal Pero si no mal recuerdo, ahí sí lo cancelaron Entonces, no sé Todo puede pasar, todo puede pasar Daniel anoche me mandó un mensaje de broma Que decía como El temblor de ayer hizo que Luis Miguel cancelara concierto en Puebla Ayer tembló, entonces se manda eso Y yo dije No manches, sí es capaz Y después me dijo que era broma Pero sí me dio el microinfarto Ahorita me puse un pants Obviamente no me voy a ir al concierto así Creo, según yo, que ya tengo el outfit perfecto para hoy en la noche Igual no está tan planeado Pero esperemos que no pase lo mismo que en el vlog pasado Que no sabía que ponerme y todo fue un rollo Aquí Tuti, a la más loca y fan, se puso a buscar TikToks de outfits Para ir a ver a Luis Miguel Y justamente encontré el de una chava que me gustó mucho Porque sí se ve arregladito Pero está como que básico, vean O sea, tiene como nada más un body Un pantalón negro y ya una bolsita Entonces me pareció perfecto Porque, digo, no es que yo sepa mucho de ropa Se pudieron dar cuenta en el video pasado Pero sí yo como de Ok, ese es Miguel Tengo que ir de negro Chance de dorado No sé si meterle plateado Y yo así que digas, uy, ¿cuánta ropa tengo? Pues la verdad es que no Bueno, ropa para este tipo de eventos Entonces, pues, ese es como que mi outfit todavía base de ahorita Me tengo que poner sí o sí mi ropa térmica Porque saben que soy súper friolenta Pero bueno, esa es la idea que tengo Básicamente, si sale algo más al rato Pues ya le pediré ayuda a mi madre Que me oriente o que me diga cómo combinar las prendas También algo que quiero hacer es plancharme el cabello Y aquí ya les puedo enseñar un poquito mejor Vean, hasta aquí Ahora sí se ve que lo tengo lacio Entonces, vamos a quedar bien guapas para esta noche Pero bueno, pero antes de eso hay que seguir con nuestras responsabilidades de adulto Vamos a terminar de editar este video Vamos a ir a comer y vamos a esperar a que Daniel llegue Porque él también nos va a acompañar Entonces sí, un día muy emocionado No sé qué hacer, no sé cómo reaccionar Neto, estoy... Estoy mal, o sea, estoy bien Pero emocionalmente estoy como... No sé, estoy rara ¿Me creerían si les digo que es mi primer concierto en toda mi vida? Bueno, el segundo Pero no creo que ir a ver a Tatiana cuando tenía tres años cuente Entonces, mi primer concierto Y de Luis Miguel Uy, chequense esto Delicioso También tenemos hoyito Ahí se está calentando mi sopa Y vamos a comer Pero irnos al concierto Yo creo, mamá, que me vas a tener que planchar el cabello otra vez No, sí me lo tienen que planchar O me lo plancho yo sola Es que me da miedo quemarme A mí no me gusta, les conté que no me gustaba a mí plancharme el cabello Porque me da miedo la plancha quemarme la oreja Que he hecho mi madre cuando fue a la pre-fiesta Sí me planchó la oreja, sin querer Pero le sufrí Una vez mi papá también de chiquita Me secaba él el cabello cuando me terminaba de bañar con la secadora Pero me lo puso tan pegado a la raíz Me dio una quemadura Horrible, yo las cosas calientes No somos amigos Por eso Por eso me como mi comida fría Y luego me dicen ¿Cómo te vas a comer las cosas recién salidas del refri? Por esos traumas Por esos traumas que mis padres me han metido Y vuelto Yo me planché Ya tengo look de perro afgano Te vale Esa pechuga de pollo que me comí Me la gocé No sé si es de emoción Pero me la gocé El concierto es a las 9 Son las 5 Yo saldré a las 7 de mi casa Dos horas antes Si no sabes el Conglomerado Conglomerado No sabes la gente Cómo se pone de loca en el estadio Cuando son los partidos De verdad Es un trafiquerío Te estresa Si de por sí con los partidos el estadio está así Imagínate con Luis Ni va a estar así Así que vamos a irnos con tiempo Te voy a enseñar Que ya tengo El outfit Advertencia Esto está planeado mentalmente Si no combina Mira Tú me criticarás Yo me iré así No pienso esforzarme más en el look Te voy a enseñar Pantalón negro ¿Por qué? Porque es un concierto elegante Suéter negro ¿Por qué? Porque es un concierto elegante Salequito que combina ¿Por qué? Exacto Porque mi madre me dijo que este quedaba Que creías Que porque era un concierto elegante Pues no De lo único que dudo Es de esto Son mis pantalones térmicos Porque Sabes que A mí me da frío Los negros están tristemente Sucios de la otra vez Entonces mira Es esto o nada No se va a ver No se va a ver Espero Pero pues Ah por cierto Déjame te enseño Hace rato empecé a leer El psicoanalista Librazo Yo como Tres páginas Pero Librazo Ampliamente recomendado En lo que me pongo mis Mayones Te voy a contar Lo que soñé Pantalones fuera Ubican este güey Que se llama David El que aparece en la película De Lilo y Stitch Que es el novio Al que le gusta Nani Pero Nani como que Lo ignora Y al final Si quedan juntos Porque se dio cuenta Que es un ser De el cielo Que vale muchísimo la pena El que baila hawaiano Con el fueguito ese Chistosón Pues soñé No manches Soñé que me obligaban A casarme con él Soñé que hice paz O sea no sé por qué motivo Pero como que Literalmente De que matrimonio forzado Y la boda Era como en un parquecito De esos que hay aquí En México Que luego junto a las escuelas Hay como un parquecito O así Así La boda era roja Con color guinda Estaba rarísimo Y yo de que No mamá Yo no me quiero casar con él Me quiero casar con Daniel Es el amor de mi vida Y mi papá Así como de Hija soporta Salud Y luego estaba más raro Porque hagan de cuenta Que la pregunta Que te hace el padre Alguien se opone A este matrimonio Y uno de los weyes Random persona Que estaba ahí pasando Decía como Yo me opongo Y todos de que ¿Por qué? Y ya le decíamos De que no Porque se opone Que no sé qué ¿Cuál es el motivo? Y este wey decía Es que viven muy lejos Él vive en Hawái Y ella en México Un matrimonio así No funciona Neta Últimamente he soñado Cosas bien raras El pantalón me queda grande Maldita sea Y lo que me choca De estos pantalones Es que no tienen Para ponerse un cinturón Ni siquiera hay un mecatito Amarrado Nada Pero bueno Es lo que hay Alguien que sepa de sueños Que me diga por favor ¿Qué significa soñar Que me estoy casando Con David De Lilo y Stitch Y que alguien se oponga Porque vivimos lejos De verdad Ayuda Ahora la querida Fessy Les dejará una imagen De una papa con sombrerito Y un moño elegante En lo que me termino de vestir Fessy La papa No me gustó El outfit Así que me cambié Me puse al final Ay Me puse al final Una hoodie Oversize Porque también se vale Hay que ir cómodos Va a ser en el estadio Entonces Hay que ir Comfy Y ya encima Ahorita les enseño Mi ultra mega chamarrota Me mandó mensaje Daniel Hace unos minutos Y me pone ¿Qué haces? Y yo me estoy cambiando Y me pone Sofía faltan cuatro horas Y yo una y media Por ese río De que nos vamos a ir más temprano Oigan Ustedes voten en los comentarios Porque vean Ven el monito De bolita y palito De Daniel A Daniel no le gusta Esa carita Pero yo digo Que se ve muy tierno ¿A ustedes les gusta? Aquí va a aparecer Que no parezca Ya cámbiala A mí me gusta No es que tú y Fessy Escogieron la foto más fea No Te ves muy lindo ¿Quién no se enamoraría De esa carita? Aquí podemos ver A una Sofía estresada Maneja Sofía Maneja Ya llegamos Vamos para allá Enséñame tu outfit Ay tú si vienes muy ad hoc La neta Llevamos rumbo a nuestra puerta Nos tocó la 22 Quedamos cerquita Estuvo bien ¿Está tranquilo? Cerquita ¿Dónde? Del coche Del coche Es que oigan Si la neta Saben Saben que aquí hay muchísimo tráfico Que hay muchísima gente Entonces este Luego si para el trascenamiento Es un desmadre Pero ya llegamos Quedamos cerquita Lo encontramos ¿Está tranquilo? No 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 sé fácil O sea Mariana está súper emocionada Porque es la primera vez Que va a ver Al sol de México También hay que recalcar Que Mariana Casi nunca va a conciertos O sea Yo tampoco Jura Sí De hecho es lo que les había contado hace rato Que ir al concerto de Tatiana Cuando tienes 4 años No cuenta como De Tatiana De Tatiana Y a ver a Tatiana Oye Tatiana en mi época fue un hit Y yo la vi O sea Pero sí Es oficialmente el primer concierto Al que voy No lo puedo creer Hay que salir a más conciertos ¿No compras unas palomitas? Mejor una Sema No, de cierto Sí, unas palomitas ¿Una Sema? No, obviamente no vende ¿Cómo se le sigue? Unos tacos Unos tacos Al pastor No, no es cierto No, está vendiendo pizza Y papitas Y así A ver qué se antoja A ver qué compramos Por cierto Él está blogueando Con la cámara frontal Porque es principiante Y se necesitaba No, y aparte Aparte agarro El teléfono Pero volteo a ver Siempre a todos lados Menos a la cámara Es que es loco Aquí Muy bien Saludos Bye Estoy practicando Voy a dejar a Daniel En sus 10 momentos Dejame De vlog Te dejo Soy nuevo en esto Adiós ¿Qué te compraste? Estas son mejores Eso Yo con mucho gusto Les dejaría escuchar el concierto Pero es que mira Aquí YouTube se pone fresa Y si pongo las canciones Me desmonetizan Aparte Como si YouTube Pagara chido como aparenta Pues no Realmente yo ganaría Más dinero Con un puesto de barbacoa Pero la vida me encaminó Al mundo influencer Así que me toca soportar ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? I want a drink La neta, muy buen concierto, muy buenas canciones, muy buena banda, buena música, buen mariachi y muy buen ambiente, de no ser por la familia que llegó a sentarse a mis lugares y luego no se querían quitar, pero muy llamable la señorita que los corrió pasivo agresivamente. Yo nada más te puedo asegurar que el no haber ido a mi graduación para escuchar a este señor fue la mejor decisión del mundo. Y si tú también tienes este dilema, mi mejor consejo es que te vayas al concierto, porque en una de esas este güey se nos petatea y nunca lo escuchaste en vivo, así que si hay un cantante importante que va a dar un concierto a tu ciudad, yo digo que cantes, vayas, grites y te desgarres la garganta, porque fiestas muchas. Arruinarte las cuerdas vocales en un concierto de Luis Miguel, muy pocas oportunidades, así que aprovéchalo. Yo no sé qué piensan ustedes, pero es que hay muchas personas que dicen que Luis Miguel ya no canta, que no saluda, que no se despide. Bro, yo vengo a escucharlo cantar, no a que me platique su vida, para mí fue un 10 de 10. ¡No aplaudo para esta pareja que está enamorada! Buenas tardes. ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¡Casi las 2 de la tarde! Estoy mega desveladísima. Me desperté porque me hicieron ruidos, si no yo seguiría, mira, dormidísima. Ya vieron cómo se puso el concierto, ya vieron qué tal estuvo, me la pasé increíble, de verdad, fui el ser humano más feliz en ese momento. Y al final hice esta compra. No me la voy a poner porque me estoy congelando. Y quitarme esto para enseñarte esto, no. Pero mira, ha sido lo que está chidísima. Y atrás ya viene de que todos los lugares donde he hecho el tour y así. ¡Me encanta! Les quería enseñar que hace 2 minutos todo esto estaba gris, súper nublado y vean, ya se puso azul. El chiste es que neta está haciendo muchísimo frío. Tengo las manos heladas, un hielo. Pues así es como nos las pasamos en el concierto. Anoche llegamos súper hiper mega tarde, llegamos a cenar algo y ya me dormí. Y la verdad es que no tenía ganas de despertarme, pero les digo, ¡me despertaron! Gracias por acompañarme en este momento que, la verdad, ay, ustedes saben que yo era la más loca con Luis Miguel. Ya lo vimos, ya lo escuchamos. Oigan, no desperté tan ronca, tan afónica como yo pensé que iba a despertar porque anoche, mira, si ya dimos la cantada pero dura. Gracias por acompañarme en este videíto. Te voy a dejar todas mis redes sociales a vida así por haber por acá y yo te veo aquí la próxima semana. ¡Ayosh! Después de un día bastante estresante buscando en mi closet qué ropa tengo, llegué a la conclusión que no tengo ropa. O sea, no, sí, sí tengo, pero no tengo como que algo para formar una marca. Este se ve así, ya lo conocen, potente, fresco, verdoso. Y ahora vamos a ver si esto se ve bien o no. Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es que si no hiciera tanto frío, sí me voy de vestido y soy Barbie 2.0, otro tipo de Barbie, no sé. Tengo un vestido de flores, podría ser suavitel, pero esto es todo lo que me queda ahorita, entonces, una disculpa. No te pases, no te pases, no te pases, no te pases. Oigan, acaba de temblar.